En la familia se forman virtudes y es allí donde se debe aprender a amar con el corazón. Guadalupe Radio presenta la videoserie Aquí Entre Nos con Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. ¿Qué tal familia de Guadalupe Radio? Es un gusto saludarles nuevamente y bueno, darles la bienvenida a un capítulo más de esta temporada Ser Virtuoso de la serie Tu Serie Aquí Entre Nos. De verdad que es un gusto para mí el compartir contigo cada uno de estos capítulos pidiéndole por supuesto a Dios y a nuestra querida María que cada uno de estos contenidos te ayuden a ti en tu desarrollo personal. Como siempre, te invito a que tengas papel y pluma y puedas tomar las diferentes anotaciones para que de esa manera puedas reforzar cada vez que tú vayas a estas notas. Así que bueno, ¿qué te parece si empezamos? El día de hoy voy a hablarte del vicio de la lujuria. Quizá ya has escuchado ese término, quizá no. Pero bueno, el día de hoy me voy a centrar en él de manera de que podamos conocerlo y sobre todo entender que este vicio, por supuesto que también lastima profundamente nuestra persona cuando le damos la entrada, ¿verdad?, a nuestro ser. Así que lo importante de esto es conocerla, identificar si la tenemos y de esa manera, por supuesto, trabajar en desterrarla y fortalecer una gran virtud que de la cual te hablaré en el siguiente capítulo, llamada La virtud de la castidad. Así que bueno, el día de hoy el tema es la lujuria. Me gustaría decirte qué significa la lujuria, ¿no?, para que de esa manera quede todavía más claro a qué vicio nos estamos refiriendo el día de hoy. Me gustaría decirte que es una inclinación egoísta al placer sexual. Inclinación egoísta al placer sexual. Es todo contacto visual o físico que conlleve la búsqueda consciente y deliberada de la excitación sexual y de su satisfacción. Esto es un acto lujurioso. Me gustaría repetírtelo nuevamente. Es todo contacto visual o físico que conlleve la búsqueda consciente y deliberada de la excitación sexual y de su satisfacción. Esto es un acto lujurioso. La lujuria es verdad que se viste de varias formas. Una de ellas, por ejemplo, es procurar el placer sexual, ya sea en solitario o mediante la masturbación, segundo, relaciones sexuales fuera del matrimonio, tercero, infidelidad y cuarto, pornografía. De estas cuatro formas de la lujuria yo te voy a hablar el día de hoy y vamos a profundizar en cada una de ellas para que podamos identificar de esa manera, por supuesto, si es que alguna de estas formas la estás viviendo tú o si hay alguien cercano a ti que tú consideres que lo está viviendo. De esa manera nos quedará mucho más claro todavía este vicio y de esa manera nos daremos cuenta por qué es que hace tanto daño a la persona. Vamos a empezar primero con la primera forma que es el placer sexual en solitario o la masturbación. Esta práctica, fíjate que contradice totalmente el sentido de la sexualidad. Yo creo que es un tema, ¿verdad?, que se escucha, que se escucha bastante. Esta parte de esta sexualidad donde está distorsionada la sexualidad que no la estamos utilizando adecuadamente. ¿Y por qué? Porque la sexualidad, ya te lo he compartido en algunos otros temas, es una capacidad para la donación, ¿sí? La sexualidad es una capacidad en la cual yo me dono a otra persona. Entonces, ejercer mi sexualidad en solitario mediante la búsqueda de un placer, esto es un acto totalmente contradictorio a lo que realmente se busca.